Muy buenas tardes ya, 27 de octubre, afuera está la reunión de todos los egresados y grabados a la FEN y ustedes están trabajando. ¿Qué están haciendo aquí? Nosotros vinimos a hacer un proyecto. ¿Con qué profesor? Proyecto es con la Máster María del Carmen Almeida. ¿Y ya está avanzadito? Sí. ¿Sobre qué es el proyecto? ¿Sobre un espacio de entretenimiento para el aire libre de personas, de jóvenes, en la materia de análisis y investigación de mercado? Bien, eso es lo que quiero resaltar. Si bien afuera hay fiestas, los estudiantes de la FEN trabajan, hacen proyectos, usan las bondades de la red. Y no sé si usted me escuchó, pero de la FEN han salido mis Guayaquil, mis Ecuador. Sí, se escuchó una mis Ecuador. Y han salido también mis SPOL. Les deseamos éxitos. Gracias. Conserven esa juventud propia, Politécnica, a trabajar a rendito máximo. Muchas gracias.